Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ariadna Cuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día martes 14 de septiembre de 2010. Comenzamos, como siempre, con el par euro dólar que cotiza 1.2833, manteniendo el euro una fuerte tendencia alcista, pero con una corrección a la baja muy importante en esta última vela de 4 horas, luego de llegar al máximo 1.2909 en la apertura de la sesión europea y retrocediendo como se ve, por lo menos unos 80 puntos de ese nivel, con lo cual esta corrección bajista se podría extender por lo menos a la zona de 1.2805 y siguiendo hacia abajo 1.2775 va a ser el siguiente nivel de soporte en dirección alcista, 1.2865, 1.289095 y el máximo de la semana pasada en 1.2915, 1.2917, van a ser los objetivos para tener en cuenta. Como se ve, el estocástico 5.33 ya ha dado señal bajista, pero, bueno, lógicamente después de un movimiento de alza tan importante, esto es natural, lo que sí se ve es que el precio está saliendo de la zona de sobrecompra de acuerdo a lo que marca el indicador de fuerza relativa RCI. También es importante medir este tipo de retrocesos en términos de Fibonacci. En este caso, lo que se ve coincide el 38.2% con nuestro primer soporte importante y el 50% con el segundo soporte que habíamos fijado en 1.2775. En cuanto a la Libra Sterlina, está cotizando a 1.5394, con una tendencia muy lateralizada en el gráfico de 4 horas. Está inclusive angostando el rango de precios en que se mueve el par, con una ligera tendencia bajista todavía, o por lo menos un sesgo bajista si uno ve el precio o la curva de precios en las últimas semanas, con próximos soportes en las zonas de 1.5370, 1.5345 y 1.5325. Al alza, pasando 1.5415, que naturalmente está demasiado cerca del nivel actual para considerarlo, 1.5440, 1.5465 y 1.5485 son los niveles para considerar. El dólar yen continúa a la baja, llegó el yen en la vela anterior de 4 horas a 83.06, mínimo de los últimos 15 años y continúa con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, con soportes, teniendo en cuenta el precio actual de 83.25, justamente en el mínimo mencionado 83.05, 82.80 como segundo soporte. En dirección al CISTA 83.50, 83.85 son los objetivos para considerar. Hay que ver también que el precio se mueve en un rango de precios muy estrecho en el dólar yen. El dólar canadiense cotiza a 1.0270 frente al dólar, con tendencia todavía bajista, gráfico de 4 horas luego de la cobertura de un gap del inicio de sesión, esto había sido en la zona 1.0350 que el precio tocó en la sesión americana de ayer, y tiene soportes ahora en 1.0245 y 1.0210 en dirección al CISTA, 1.0305, 1.0335, y ya muy por encima de ese nivel en 1.0380 tenemos los niveles para considerar. El dólar australiano está cotizando en estos momentos a 0.9331 frente al dólar americano, con tendencia como se ve claramente al CISTA en el gráfico de 4 horas, pero con un gap que dejó el día lunes en la sesión asiática en 0.9265, que todavía el precio no ha cubierto, por eso el quiebre de 0.93, que es una línea de tendencia por otra parte al CISTA en este gráfico de 4 horas, proyectado por supuesto dentro de dos velas, tiene un cambio de tendencia incluido y también la cobertura de dicho gap. Si este quiebre se produce ya será hora de tomar otro tipo de medición, tal vez con Fibonacci para considerar nuevos objetivos a la baja, dentro de los cuales por supuesto es más importante en el futuro próximo a 0.9170, 38.2% del último movimiento al CISTA. Finalmente el peso mexicano cotiza 12.8890, con tendencia todavía bajista en el gráfico de 4 horas, así con un primer soporte en la zona de 12.8350, el cual sigue en 12.8150, 61.8% del movimiento que se inició en 12.5440, que tuvo su máximo la semana anterior en 13.25. Por eso superando este primer soporte 12.8350, 12.8150 es un buen nivel para comprar en un probable rebote de ese soporte. Dirección al CISTA 12.92, 12.98 y naturalmente el número redondo 13 pesos por dólar, van a ser los objetivos al CISTA para considerar. Señores, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles.